Ahora sí, Carlita. Continuemos y bueno, tenemos otro invitado de lujo, por supuesto, el economista Marco Flores, ex ministro de finanzas. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros porque siempre nos da una explicación bastante amplia, sobre todo cuando hablamos del manejo económico de nuestro país. Y bueno, a nosotros nos aclara muchas dudas que tenemos y que como ciudadanos muchas veces desconocemos la forma en que este gobierno está llevando al vacío, sin duda, nuestro país. Y hoy vamos a tratar un tema bastante importante, diría, de vital importancia para nosotros, para el país, para los ciudadanos, y es el futuro de la seguridad social en el Ecuador. Economista, bienvenido. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Buenos días, Carla. Qué gusto saludarla. Y verla tan bien, recuperada plenamente, de salud, de lo cual me alegro. Jaime, un gusto saludarla a usted también y a su audiencia. Bueno, mire, este tema de la seguridad realmente yo creo que está siendo, como tantos otros en el país, muy mal manejado. El presidente de la República tiene el derecho de nombrar a quien quiera para presidir la comisión de, entre comillas, de salvación del IES. Pero yo creo que hay que tener un poco de prudencia también con los trabajadores, respetar los derechos de los trabajadores y de la gente. Nombra de presidente de la comisión al señor Augusto Latorre, que es el economista más neoliberal, es el más conspicuo neoliberal que tiene este gobierno, y que fue asesor permanente del gobierno del presidente Moreno. Incluso llegaron al punto que conformaron un consejo asesor presidencial para estar cerca de la jugada. Y de la Torre estuvo ahí. Y ahora es asesor de la Zuy Lázaro, nombra director de esta comisión. ¿Por qué digo que me parece un error el haberlo nombrado a De la Torre? Porque los planteamientos de De la Torre son conocidos. Yo he señalado en un par de trabajos que he escrito, que no necesito esperar al informe de la comisión. Yo puedo con alta probabilidad suponer lo que va a decir De la Torre. Porque el año 2021 él ya lo anunció. Y aquí le dijeron al país que había una comisión de expertos con gente del Banco Mundial. Y le metieron al Banco Mundial y al BID. Y lo que yo creo es que habían ahí dos burócratas, no el Banco Mundial y el BID, para hacer las recomendaciones de salvación del Seguro Social. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que ellos recomiendan y qué es lo que recomienda De la Torre. Entonces lo que yo creo es que De la Torre está haciendo aquí un show para presentar al final del día un informe igual al que él, sobre el cual él habló, declaró a la revista Vistazo, declaró a Primicias, declaró al Comercio y a otros medios de comunicación, Expreso, Universo de Guayaquil, también al Telégrafo, el año 2021. Yo sé perfectamente lo que él propuso ahí, qué es lo que va a proponer ahora. Y que al final del día se resume la presencia en la posibilidad de generar una puerta privatizadora del Seguro Social. No de todos los aportes de los afiliados, pero sí de buena parte de los aportes. No se olvide usted que el Seguro Social recibe como 5 mil millones de dólares al año. Entonces, ahí hay bastante dinero. Ahora mismo el Seguro va a comprar más de 2 mil millones de dólares en bonos para financiar el presupuesto del Estado. Entonces, cuando usted quiera podemos pasar revista a cuáles son las proporciones que antes hizo De la Torre y que yo creo que en toda una parte va a ratificar ahora. Porque me parece muy difícil que un neoliberal como él, que es el que conduce realmente la economía ecuatoriana, y es el que ha venido con su característico estilo de hacer las cosas de lado y sin ser visto, pero hacerlas a través de tercero, es el que ha venido produciendo una serie de leyes, una serie de medidas económicas, las famosas leyes que bajaron el sueldo a los diputados, perdón, a los trabajadores, y que los diputados la aprobaron nomás en el Congreso. Recuerde usted la ley de fomento productivo, los nuevos impuestos que le han clavado sobre toda la clase media. Todo viene de donde él. Él es el que está atrás de todas estas... La mente, la mente de todo esto. Bueno, no se necesita mayormente para eso. Lo que pasa es que son planteamientos absolutamente neoliberales. ¿Por qué digo neoliberales? Porque el peso del ajuste descansa en los pobres y en la clase media. Ellos se quedan arriba. Doctor, le tengo dos preguntitas. ¿Hay forma de que el Estado le pague la deuda a la seguridad social? Uno, ¿cuál sería ese mecanismo en el caso de que se pudiera? Y dos, el tema de refinanciar el seguro social, porque bueno, siempre se ha hablado de que en unos años más no habrá para pagarle a los jubilados. Sabemos la situación económica en la que se encuentra. Pero hay la necesidad de hacer reformas, como por ejemplo, de extender el periodo para jubilación. O podría haber otro mecanismo, porque eso es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Le preocupa que mañana el jubilado no tenga dinero y no le paguen su jubilación. Cuando tenemos que entender que hay gente, hay familias que como el hijo no tiene trabajo y tiene esposa y tiene nietos, el señor que trabajó 40, 35 años con esa jubilación muchas veces mantiene todo el hogar, ayuda a los hijos, a la nuera, a los nietos. Eso es preocupante, ¿no? Y hay forma de que el gobierno sal de la deuda con el seguro social. No se ha dado en el clavo con lo que acaba de decir. Y esa es una pregunta grande. Vamos primero con el tema de la deuda. Mire, los trabajadores dicen que el seguro les debe 24.500 millones de dólares. De lo que nosotros sabemos y de lo que sabe el país, aquí hay una deuda dividida en dos partes. La primera parte que son los bonos que el Estado colocó desde el pasado al seguro social y que todavía no se han redimido. Esos bonos están siendo pagados los intereses y pagado el capital correspondiente. Suman alrededor de 8.000 millones de dólares. Luego hay otra deuda. La deuda que el Ministerio de Finanzas la ha colocado entre los pasivos contingentes del Estado, lo cual significa que son activos contingentes para el IES, pasivos para el Estado y activos contingentes para el IES. Esa deuda la coloca el Ministerio de Finanzas en aproximadamente 4.600 millones. Pero el IES dice, no son 4.600, sino 8.500. Entonces, ahí hay unas comisiones que nunca se han puesto de acuerdo en cuanto mismo a la deuda. Y el Ministerio de Finanzas, como la pone pasivos contingentes, admite esto, no suma al endeudamiento público. Porque dice, son pasivos contingentes, entonces todavía esta deuda no está realizada. Y le saca del endeudamiento. Por eso es que cuando yo hablo del monto de la deuda del Ecuador, yo digo, el Ecuador debe más de 80.000 millones de dólares. Y el Ministerio de Finanzas pone una cifra bastante más baja. Pero es más de 80.000 millones de dólares, porque esa deuda hay que pagar. Entonces, primero tienen que ponerse de acuerdo. Ahora, ¿por qué los trabajadores dicen que les deben un 30% más? Yo no les he escuchado dar ninguna explicación, pero deben tener seguramente alguna información que no registran a las estadísticas fiscales. En todo caso, la deuda que está en bonos del Estado siempre ha cobrado el IES. El Estado siempre le ha pagado esa deuda y siempre le ha pagado capital e interés. Su pregunta es extremadamente importante cuando dice, ¿qué opciones tiene la seguridad social? Bueno, primero no tenemos que confundir los fondos de la seguridad social. El problema se presenta en los fondos para la jubilación. Entonces, esta famosa comisión y este famoso informe anterior que hizo de la Torre y las personas que participaron en el informe, en definitiva, dice que en poco tiempo, si no se toman medidas, no habría la plata para poder pagar las jubilaciones. Que se requieren más afiliados que aporten para poder pagar al número de jubilados que tiene el Ecuador y al número de jubilados crecientes que tiene el Ecuador. Yo creo que ellos tienen razón en lo que están diciendo. Yo creo que esa es la situación. En lo que no tienen razón, a mi juicio, es en el camino que escogen para solucionar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ellos siempre han propuesto? ¿Qué es lo que siempre ha propuesto la Torre? Subamos la edad de jubilación de los afiliados. Esa es una propuesta que siempre ha hecho. Ya me referiré luego a la privatización tipo Chile, ¿no? Entonces, subamos la edad de los jubilados a la edad a la que se jubilen. Pero no solamente la edad de los jubilados, sino el tiempo de aportes. Subamos los años de aportes a la seguridad social. O sea, el ecuatoriano, la ecuatoriana, tiene que estar más tiempo trabajando y aportando a la seguridad social. Esas son las propuestas que han hecho. ¿Cuál otra propuesta han hecho? Mire, inconcebiblemente, yo le he escuchado decir al señor de la Torre. El señor de la Torre es un funcionario de ingrata recordación. Porque cuando fue gerente del Banco Central, abrió los famosos créditos de líquides para los bancos privados. Con tasas exorbitantes que sobrepasaron el 100% al día. Al día. Y dice que lo hizo para frenar la compra de dólares. Que no se pida créditos porque la tasa era muy alta y frenar la compra de dólares. Y sucedió todo lo contrario. Igual se pidieron los créditos y se compraron los dólares y se llevaron la plata. Pero no solamente eso. Sino que se compraron los dólares, se llevaron la plata y las instituciones financieras aceleraron su quiebra. Quebraron 16 bancos. Bueno, él abrió las puertas del infierno con los créditos de liquidez y con la desregularización del sistema financiero ecuatoriano. Aquí no se le puede echar la culpa al Congreso que aprobó la ley. Porque usted aprueba una ley para fijar intereses. Pero nadie le ha dicho que ponga 100% de intereses o 120% de intereses. Son los administradores de la ley los que tienen que cuidarla. Bueno, eso pasó y a la final fue la primera puerta que se abrió grave, que terminó en el periodo bancario, que le costó al país en esa época 8.500 millones de dólares. Y eso le costó a la gente pobre. Él estuvo a cargo de todo esto que le digo. Y él es el que ha estado ahora en los dos últimos gobiernos. Por eso es que sus planteamientos neoliberales son absolutamente conocidos. Y yo creo que él tiene el derecho de tener esos planteamientos. Lo que no tiene el derecho es de aplicarlos en el Ecuador. Porque la inmensa mayoría de la gente sufre con esos criterios. Y es el resultado de lo que tenemos desde hace seis años. Pero avancemos un poco. Le decía, ¿qué otras cosas han propuesto, aparte de aumentar la edad de los trabajadores? Es decir, el tiempo de servicio y la edad para jubilarse. Señor de la Torre, dice algo que a mi juicio es increíble, inconcebible en un profesional, en un economista, que tenga algo de sentido social. Porque no lo tiene. Tenga algo de sentido social. Dice que en el Ecuador se da el caso de que los jubilados no aportan luego de jubilados. Es decir, él quiere que las personas que ya se jubilaron, los ancianos, que usted sabe que tienen una vejez sumamente estricta porque no tienen los recursos, tienen que estar mendigando en el Seguro Social por una atención. ¿Quiere que paguen un porcentaje de sus miserables pensiones? ¿Quiere que paguen como aporte a la Seguridad Social? Ese es uno de los planteamientos de él. Ya jubilados. Ya jubilados. O sea, eso es no terminar de pagar nunca la Seguridad Social. Porque desde que uno se involucra por primera vez sector público-privado con un contrato, obviamente, legalizado, desde ese momento empieza a aportar a la Seguridad Social. O sea, si me cobran o me descuentan por mínimo que sea el porcentaje economista, significaría que mi aporte no terminaría nunca la Seguridad Social. Claro, pero además significa no tener el menor sentido social en la política económica. Porque son personas de edad avanzada que apenas sobreviven con lo que reciben. Y la razón es muy simple. Este es un país extremadamente caro. Ahora, mire, si los ecuatorianos con el salario básico unificado de 450 dólares vivirían en Colombia o en Perú y no en Ecuador, estarían muchísimo más cómodos en su presupuesto. ¿Por qué? Porque son países muchísimo más baratos. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿y cuáles son los ingresos? ¿Y cuáles son los salarios? ¿Y cuáles son los sueldos en el Ecuador? Este es como el chiste, ¿no? El chiste que le preguntan a un tipo, le dicen, oye, ¿cómo está tu mujer? Y el tipo contesta, ¿comparada con quién? Bueno, aquí a mí hay que decir, ustedes tienen ingresos altos, salarios altos, pero uno tiene que decir, ¿comparada con quién? Porque aquí estos sueldos altos, aparentemente, dejan de ser altos cuando uno se da cuenta lo caro que es este país. Y el que se dio cuenta lo caro que es este país y que los ingresos no alcanzan es del Banco Mundial. Porque el Banco Mundial dice que el salario ecuatoriano es el que tiene menos poder adquisitivo de toda Latinoamérica. Esto quiere decir que los ecuatorianos con su salario son los que menos compran en Latinoamérica. Compran mucho menos que los colombianos con su salario, que los peruanos con su salario, los chilenos, los argentinos o brasileros o latinoamericanos en general o mexicanos con su salario. Esto significa que es un país extremadamente caro. Bueno, a esos jubilados, es a quienes el señor de la torre dice que él nunca ha visto que no se les cobre algo luego de jubilados. Ahí tiene otra propuesta. Economista, perdón que le interrumpa. ¿Qué modelo de seguridad social es el que quieren emular acá en nuestro país? Este, este que le estoy diciendo. Este que estoy hablando, porque además la propuesta... ¿El chileno? No, no. Este de hacer estas modificaciones, el chileno en cierta parte. Pero hay tres modificaciones adicionales para configurar este modelo que quieren hacer aquí. O sea, ¿no hay en otro país del mundo este sistema que quieren aplicarnos? Sí, sí hay. Pero lo que pasa es que aquí quieren en definitiva subir los costos de manera sustantiva para la gente pobre y para la clase media. Y yo me voy a referir a eso porque estoy en desacuerdo. Solamente permítame terminar los otros puntos que son cruciales de la propuesta de esta famosa comisión cuando dijeron que... Hace dos años dijeron que ya quebraba el seguro y que prácticamente estábamos en el precipicio. Ahora, de la torre, está diciendo lo mismo. Dice que en dos años, si no se hace nada, el Ecuador tendrá el seguro social al volvo del precipicio. Bueno, ¿cuál es la otra cosa que estos señores han propuesto? ¿Usted sabe que los hijos de los afiliados menores de 18 años tienen derecho de atender su salud en el seguro social? Son gente pobre y está bien que tengan derecho. Entonces dicen, esta fue una medida demagógica de Correa porque él produjo esta medida sin darle el financiamiento. Entonces, en definitiva, lo que dicen es que los hijos de los menores de 18 años de los afiliados también paguen o salgan de la posibilidad de atenderse en el seguro social. Esto no tiene nada que ver con la jubilación. Esto es simplemente con el sistema de salud. Esa es otra de las geniales propuestas de esta gente. Y las esposas de los afiliados. De acuerdo a la normativa, se habla de las esposas o las compañeras de los afiliados reconocidas que hacen un aporte respecto del sueldo aportable. Aportan 3.41% esas esposas, esas compañeras y tienen derecho a la atención de salud. Dicen, esto es muy poco. Claro, es que el problema fundamental del Ecuador no es la seguridad social, es la pobreza. Entonces hay que ver quiénes son los que tienen que pagar para una mejor seguridad social. Y ese es el punto sobre el cual debemos hablar. ¿Qué más dicen? Cambiar la base de cálculo, proponen ellos. La base de cálculo de las jubilaciones. Porque hoy en día, las jubilaciones toman en cuenta los cinco mejores sueldos de la vida del trabajador para establecer con cuántos se han de jubilar. Dicen, ¿por qué tomar, dice, los últimos cinco mejores sueldos? Para poder guardar en algo la capacidad adquisitiva, pues, de los jubilados. También están en contra de eso. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen y qué es lo que hacen en este nuevo informe que van a hacer. Que a mí me sorprendería que se alejen de lo que ya dijeron hace dos años. Por eso es que yo estoy en desacuerdo con este tipo de planteamientos. Ahora, ¿cuál es el problema sustantivo de la seguridad, Jaime y Carla? El problema sustantivo de la seguridad no son los aportes, no es el porcentaje de aportes. El problema sustantivo de la seguridad social en cuanto a la plata que necesita es que no hay el suficiente número de trabajadores aportantes. ¿Y por qué no hay el suficiente número de trabajadores aportantes? Porque el 65% de los trabajadores ecuatorianos están desempleados y subempleados, pues. Entonces no aportan al seguro. Los países nórdicos de la economía del bienestar que garantizan una atención extraordinaria de salud, de extraordinaria educación, infraestructura, seguridad a sus ciudadanos, a sus afiliados. Ahí en esos países sucede lo contrario que en el Ecuador. El 94% de los ciudadanos aportan. ¿Por qué? Porque tienen trabajo, pues. Porque la mano de obra es contratada. Aquí no hay trabajo para la gente como quieren que hagan mayores aportes. Entonces, el punto central para mí es un punto de política económica que tiene que ver con la pobreza. ¿Por qué no se les ocurre, antes de plantear este recetario, primero introducir medidas que robustezcan la economía, que le ayuden a crecer a la economía, que el Ecuador pueda tener un crecimiento sostenido? Sostenido quiere decir que permanezca en el tiempo. No un año sí y otro no, sino que permanezca en el tiempo. Pero además un crecimiento vibrante, dinámico. El Ecuador requiere que sea no menos del 4 o 5% para generar reempleo y para reducir pobreza. Y en los dos últimos gobiernos, del año 2017 al año 2022, el promedio anual del crecimiento del Ecuador es 0,9%. Bastante más bajo que el crecimiento vegetativo de la población, que es 1,54. Con ese crecimiento no vamos a ningún lado. ¿Y por qué tenemos ese crecimiento paupérrimo? Por la política económica neoliberal que han seguido los dos gobiernos. De una contracción brutal de la inversión social y de la inversión pública en general. Porque aquí no tenemos inversión extranjera, entonces la inversión pública cobra todavía mayor significación. Y como se ha liquidado la inversión pública, dice que para desaparecer el déficit, que no lo han desaparecido en seis años, lo que se han hecho es asfixiar la economía, asfixiar el crecimiento y el empleo. Por eso es que lo que se requiere es hacer lo contrario, impulsar la economía, pero impulsarla con empleo y con un progreso compartido. Esto que yo le estoy diciendo a estos caballeros neoliberales ni siquiera se les ocurre. Consideran que la gente está jodida, bueno, pero así mismo tiene que ser, pues porque son los costos del ajuste para ellos. El problema es que ellos no viven los ajustes. De la Torre es una persona que ni sufre ni le duele la economía ecuatoriana porque no vive aquí. Entonces mira la economía ecuatoriana con telescopio desde Washington y que él tenga sus ideas, tiene su derecho. Y está muy bien que tenga sus ideas neoliberales, pero no para aplicarles en este país que según el INE está lleno de pobres y tiene siete millones de pobres. Entonces ahí viene la controversia con economistas como los del Foro de Economía que yo me honro en ser su secretario ejecutivo. Porque nosotros lo que planteamos es que en primer lugar a los afiliados se les diga señores, a través de estas políticas económicas y de esta inversión vamos a impulsar el crecimiento de la economía con empleo. De manera que no solamente que el IES recaude más sino que el SRI también recaude más porque hay más actividad económica y entonces se tenga dinero aquí para que el Estado realice las inversiones que tiene que realizar. Entonces lo primero que hay que pedir es decir cuáles son las políticas económicas que van a impulsar el crecimiento o lo que vamos a hacer es seguir exprimiendo a la gente. Y es probable que incluso haya que realizar ciertos ajustes como los que ellos plantean. pero una vez que se resuelva lo primero que tiene que ver con el crecimiento y esos ajustes hay que ver en quienes recae. Le voy a dar un dato. En este mismo momento hay dos mil millones de dólares por cobrar que tiene el SRI de deudas confirmadas. Confirmadas quiere decir que no están en litigio sino que el SRI tiene que cobrar porque no le pagan al SRI. En la época la deuda del señor Martínez de Ingrata Recordación en el Ministerio de Finanzas por ley la ley que presentó él mismo con un reno a la Asamblea Nacional apenas llegó al Ministerio de Finanzas presentó una ley que se llamó de Fomento Productivo si usted revisa las 14 primeras páginas de la ley verá que están dedicadas a perdonar las deudas en 12 instituciones. Entonces al Estado ecuatoriano le estaban debiendo cuatro mil millones de dólares. Con esa ley que fue aprobada por la Asamblea desapareció la deuda y en vez de recibir cuatro mil millones el Estado recibió mil doscientos millones. Yo hago aquí una pregunta en voz alta para ustedes mis buenos amigos Carla y Jai. ¿Hay alguna autoridad moral? ¿Hay alguna justificación moral y ética para después de haber hecho semejante cosa? Y de haber hecho estos perdones de multas, intereses y recargos. ¿Hay alguna autoridad moral y ética para asfixiarles a los trabajadores con estas propuestas que hicieron hace dos años? ¿Cómo se puede hacer una cosa? Por supuesto que no, economista, o sea, es indolente la verdad, es indolente pensar en esas reformas que definitivamente van a perjudicar a las personas que vienen trabajando toda su vida y que buscan ya un descanso, que buscan tener una jubilación digna, ¿no? Porque yo creo que todo ciudadano que empieza a laborar desde muy joven se sacrifica para eso, para tener una jubilación digna y para pues los últimos días que Dios para los que son creyentes pues le quede de vida, pueda disfrutar junto a su familia y tener una economía digna, digna de una seguridad social, de la salud, digna de por lo menos alimentarse tres veces al día, que es lo que no se ve en este país. Claro, así es, la gente tiene derecho y es un derecho con natural, con excelencia la condición humana, la gente tiene derecho de vivir y morir con dignidad. Entonces, yo creo que hay que buscar una solución al seguro social, pero primero intentemos hacer lo que hay que hacer. Esta es una economía de privilegio, el crecimiento económico que tiene esta economía alcanza para muy pocos, alcanza para los que están en la cúspide de la pirámide poblacional, pero no alcanza para el resto. Entonces, si no impulsamos el crecimiento económico, no va a alcanzar la plata, no va a alcanzar la plata en el Ministerio de Finanzas. Mire, el Ministerio de Finanzas no está en capacidad de pagar el 40% de los aportes, siempre va a tener un déficit, no alcanza la plata, y no alcanza la plata porque la economía está sumergida, la economía está contraída con estas políticas fiscales neoliberales de la contracción, de lo que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama el austericidio, y que yo en más de una oportunidad le he contado al país en qué consiste el austericidio. ¿Qué es esto? Una contracción brutal de las políticas económicas que a su vez asfixian el crecimiento económico y el empleo, porque si usted no tiene inversión, no aspira a tener empleo, y más bien lo que va a suceder es que usted pierde empleos, como perdimos en la pandemia y luego no hemos podido recuperarlos a la velocidad que otros países lo han hecho. ¿Por qué? Precisamente porque no hay inversión. El empleo exclusivamente se genera con inversión y usted puede mejorar su productividad, mejorar su innovación para producir más, pero el empleo es una respuesta directa a la plata que usted invierte. Si aquí en el Ecuador no tiene inversión extranjera directa, ¿por qué? El promedio de inversión extranjera directa del Ecuador está alrededor del 0,6-0,7% del PIB históricamente ha sido un desastre. La plata no viene acá. Vienen a quererse llevar el lomo fino, los campos petroleros, las hidroeléctricas, eso les interesa. Pero esa inversión de dar trabajo, de contratar a la gente, no hay en el Ecuador. Y la inversión nacional está seriamente golpeada. Está seriamente golpeada desde la pandemia. Entonces, en esas circunstancias el Estado ecuatoriano debe lanzar una boya debe lanzarle a la gente un salvavidas a través de la inversión. Pero lo que le ha lanzado es un salvavidas de plomo porque le ha cortado la inversión pública drásticamente. Mire, ayer estaba mirando las cifras de la ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre y deben estar por salir las del mes de diciembre. Y resulta que se programaron 3 mil millones de dólares hasta el mes de noviembre del año 2022. del plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado. Y lo que se invirtió fueron mil millones. Entre todo. Entonces, ¿cómo queremos generar empleo? Entonces, si no generamos empleo, ¿con qué autoridad moral acudimos a los trabajadores? y acudimos a los jubilados a decirles, ¿saben qué, señores? Tenemos que caer a ustedes encima con todo este recetario porque necesitamos que ustedes nos den más plata para poder aumentar los fondos para la jubilación o si no, no vamos a poder pagar la jubilación. ¿Cómo podemos decir una cosa así si por el otro lado llevamos una política económica tan terriblemente contractiva que destruye el empleo, que no favorece el crecimiento y sobre todo que no favorece las posibilidades de progreso porque por no tener posibilidades de progreso se van cientos de miles de ecuatorianos al exterior. Hay tres millones de ecuatorianos en el exterior. En los últimos dos años han ido 200 mil personas más, 200 mil ecuatorianos pobres del Ecuador. Esta economía en el consumo está siendo sostenida por los migrantes. Los migrantes del año 2021, Jaime, le enviaron al Ecuador 4.365 millones de dólares y en el año 2022 le enviaron 4.500 millones de dólares. En los dos años le han enviado 8.700 millones de dólares al Ecuador. Eso es 8 puntos porcentuales del PIB, una cifra más allá del récord. Si ellos no hubieran enviado esa plata, el consumo de los migrantes hubiera colapsado. El consumo de las familias pobres, del consumo de las familias de los migrantes, es decir, las familias pobres, hubiera colapsado en el Ecuador y tendríamos una crisis espantosa, porque la gente no tendría para comer. Esa plata es la que les ha salvado. Pero ellos han tenido que irse sacrificando su familia, sacrificando la unidad familiar, apartándose de los hijos y encima de eso, corriendo los riesgos que corren de que les maten o de que les pasen todas estas penurias que les pasan cuando emprenden estas travesías hacia países donde puedan ellos tener una oportunidad de progresar. Aquí, las oportunidades de progresar prácticamente ya no existen para un amplio sector de la población, que son los que están yendo. Y aquí una persona de 45, 50 años, vean si consigue el trabajo. La movilidad del factor trabajo en el Ecuador es prácticamente cero. Y algo fundamental en la economía es la movilidad de los factores. ¿Qué quiere decir una movilidad del factor trabajo cero? Que si usted tiene la desgracia de perder el trabajo que tiene ahora, vea si es que lo encuentra. Prácticamente la movilidad es cero. Vea si encuentra otro trabajo. Yo conozco profesionales de la economía que me han dicho vea, usted no conoce a alguien que esté necesitando estoy sin trabajo. Profesionales de muy buen nivel. Y le voy a contar una pequeña cosa simplemente como anécdota. Hace pocas semanas por las festividades de diciembre recibí la visita de dos amigos de mi casa. Y para ya cuando se iban pidieron un Uber. Y mi sorpresa fue que el que estaba manejando el Uber era un compañero mío. Terrible. Terrible. Economista interesante. Como siempre sus análisis son muy profundos pero lamentablemente ya el tiempo se nos agotó. Queremos agradecerle y esperemos coordinar una nueva entrevista para los próximos días y seguir analizando este tema más que todo de la seguridad social que creo que nos quedó muy corto el tiempo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias al economista Marco Flores ex ministro de finanzas hemos hablado sobre el futuro de la seguridad social en el Ecuador mi estimada Carlita. Y ahí nos dejó bastante clara esa propuesta que tiene el gobierno y que definitivamente afecta directamente no solo a una población a toda la población ecuatoriana. En resumidas cuentas no hay plata porque no hay trabajo no hay contrataciones no hay afiliaciones. Bueno.